Chavere Es una rica cumbia, levanta el ritmo de mi corazón Y en una noche encender las estrellas Y allá muy juntos esperar el sol Lo que yo quiero es Chavere Oye me vienes Chavere Lo que yo quiero es Chavere Oye me vienes Chavere Lo que yo quiero es lo que a ti te gusta Lo que yo quiero es que bailes así Apretaditos tú a la noche entera Me das lo tuyo, yo te doy mi a ti Lo que yo quiero es Chavere Oye me vienes Chavere Lo que yo quiero es Chavere Oye me vienes Chavere Vamos Lo que yo quiero es que tú pases bueno Y que me digas al final que también te gustó Lo que yo quiero es que no me desveneno No Y que me pagues el cariño Con una traición Oye me vienes Chavere Yo quiero que tú bailes conmigo Chavere Toda la noche bien apretaditos Chavere Y que el son de la música Chavere Ay Muevas tu cintura mami Muevas tu cintura nena Chavere Yo quiero que lo pases bueno Chavere Pero mami no me desveneno Quiero ganarme tu corazón Chavere Y en una noche encender las estrellas Chavere Y allá muy juntos esperar el sol Chavere Ay Lo que yo quiero es Chavere Un amor sin complicación Chavere Un amor bien chavere Chavere Que no me pague con traición Chavere Y cuando la lleve a gozar Chavere A mi también me gustó Chavere 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 Es lo que quiero yo Un amor bonito Parando a mi Chavere 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 Pero que rico sería Quedernos de besitos de caricias Chavere Si a ti te gusta lo que a mi me gusta Chavere Entonces vamos pa' la nueva Chavere 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 Chavere